tico global costa rica una nueva herramienta para su negocio ha nacido en el mundo actual pasamos gran parte de nuestra vida inmersos en el congestionamiento vial lo que nos impide realizar cualquier trámite personal tanto usted como su empresa no pueden detenerse tico global les resuelve su vida elija la más novedosa y mejor opción y la única plataforma de envíos en costa rica desde donde usted se encuentre puede solicitar un servicio y en minutos el agente repartidor le ayudará con tres sencillos pasos envíe paquetes con confianza y seguridad paso 1 clic para las coordenadas de paso 2 clic para las coordenadas de destino paso 3 pague en línea visite nuestro sitio web www.tico.globalcr.com y sea parte de esta nueva era contáctenos y con gusto le ayudaremos